ProClean es un limpiador de serpentín ácido espumoso, exclusivamente diseñado para reemplazar los peligrosos limpiadores de serpentín de ácido fluorídrico. ProClean deja el serpentín limpio, brillante y eficiente. ProClean contiene una combinación sinérgica de ácidos minerales no fluorídricos que es más segura para el personal de servicio y el medio ambiente que los limpiadores de serpentín de ácido espumosos. ProClean elimina eficazmente una amplia gama de suciedad, sal, corrosión y minerales. ProClean es fácil de usar y requiere una relación de mezcla de agua a solución de 3 a 1. Aplique generosamente sobre el serpentín para lograr mejores resultados. ProClean penetra el serpentín eliminando la suciedad persistente. Simplemente remoje durante 5 a 10 minutos para mejor limpieza. Luego simplemente enjuague el serpentín y listo. ProClean está disponible en una botella de un galón. ProClean es fabricado en los Estados Unidos por Diversitec en su planta de producción química en Quincy, Florida. Obtenga la mejor limpieza posible con el limpiador de serpentín de ácido concentrado ProClean de Diversitec.